Agrupación Santo Domingo Coriré a un nivel, por los caminos floridos En el desierto perdido, deje yaceré comer Ay, cójalo a adorar, como si fuera una diosa Y tú la niña, mi moza, ni buena ni señora Parece agobia, vaina, en pocos días tu ausencia Por falta de mi presencia, le lluvan de ese cambiar Música Música Upegare a pensar, hay colando el cucajano Y por haberos echado, tajayero y se añote Hoy me diré la cantero, hay cuente con firmeza Me voy ya con mi tristeza, se añote y tengo Música 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 Música